Pese a que Luis Barranzuela intentó explicar que el evento realizado en su domicilio la noche del domingo 31 de octubre, en el marco de las restricciones por el Día de la Canción Criolla y las celebraciones por Halloween, se trató supuestamente de una reunión de trabajo, la agenda oficial del Ministerio del Interior revela que no se registró actividad alguna. El despacho del Ministro del Interior no registró en su agenda oficial actividad alguna para el 31 de octubre. Conforme la Ley 28.024, los actos de gestión pueden realizarse fuera de la sede institucional siempre que sean programados previamente en la agenda oficial, advirtió Iván La Negra Quispe, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. En ese sentido, el artículo 6 de la Ley 28.024 señala que todo evento que conlleve a una decisión pública, acto que afecta los intereses de la sociedad, deben estar anunciados en la agenda oficial. La reunión de trabajo realizada por Luis Barranzuela no fue transparentada conforme lo demanda la norma. El proceso de decisión pública es transparente, por lo tanto, todas las actividades mencionadas en el artículo 4 de la presente ley serán accesibles al público de acuerdo a los términos y en la forma establecidos en la Ley 27.806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se lee en la ley.